¿Sacamos un montón de fotos ya? Sacamos un montón de fotos, sí. Muy lindo el monumento, muy lindo el centro histórico. ¿De dónde venimos? De Buenos Aires. ¿Ya lo tenían planeado? ¿Surgió sobre la hora? No, no, surgió hace 20 días y nos vinimos. ¿Qué objetivo tenían de venir a Rosario? ¿Buscar qué? ¿Con qué se encontraron? No, a ver, nos encontramos con la ciudad que se mantiene. Habíamos venido la última vez hace dos años, antes de la pandemia. Y la verdad que muy bien, muy bonito, muy tranquilo. Muchas cosas cerradas dado los feriados, ¿no? Claro, claro. Eso, como lamento, vinimos a recorrer y a pasear el centro y los comercios, nos quedó el shopping nada más. Pero lo que es la parte histórica, la parte de la costanera y demás, se mantiene y la verdad que es muy bonito. Veo mucha gente y, bueno, me gusta que sea así. Que aprovechen el día. ¿De Beltrán? ¿De Beltrán? ¿De Beltrán, San Lorenzo, Bermúdez? Bermúdez. ¿Esto estaba en agenda ya, la recorrida? Hoy sí. Hoy sí, ¿no? Hacemos un planeamiento un día antes y, bueno, se va sumando gente y salimos. ¿Cómo está el tránsito? ¿Se puede circular tranquilo? ¿Cómo va? No hay mucha gente, por suerte. Para nosotros, re bien. No sea la tarde, ¿viste? La tarde ya se complica más. Pero lindo, lindo. Rosario es hermoso. ¿Le dimos los cuatro días en bici o elegimos de los cuatro...? Sí, el viernes fuimos a Roldán, con viento en contra, pero muy linda experiencia. Bueno, ¿y cómo sigue el día hoy? Hoy el día sigue bicicleteando hasta la tarde. Terminando la recorrida. Terminando algo, sí, sí, sí. Todos los días practicamos un poco. ¿Cuánto son en el grupo, más o menos? El grupo variable, 40, 70. Sí, vinimos a visitar acá, ya nos volvemos para Buenos Aires. Vinimos a pasar el fin de semana y teníamos que pasar por acá. Obviamente, ¿no? Y no había mejor día que hoy para usar la camiseta. Seguro, seguro. ¿Qué encontraron de lindo? ¿Qué vieron? ¿Qué quedó por ver? Creo que quedaron muchas cosas por ver. Recorrimos mucho para los chicos, el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos, la disfrutamos mucho ayer. Estamos justamente por hacer la caminata con el Intendente, que es el mes, el octubre, el mes nuestro de los adultos mayores. De los viejitos. Están viendo mucha gente, muchos turistas. Un montón de turistas. Por suerte, Rosario se llenó de los turistas que tanto necesitábamos. Vinimos a un torneo en el Club Náutico, un torneo de Boalei. O sea, ¿qué hacemos? ¿Deporte, turismo? Turismo, sí. Hoy sí estamos haciendo turismo. Bueno, ¿cómo encontraron a Rosario? Venga, ¿cómo encontraron a Rosario? Hermoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que más gustó? La ciudad en sí es hermosa, hay mucho orden, mucha limpieza, eso nos gustó mucho. Bueno, lo típico, el monumento a la bandera. Y bueno, no hemos podido pasear mucho porque veníamos a jugar, así que esa es... Pero en el trayecto ida y vuelta, la verdad que la ciudad es hermosa. ¿De dónde son? De Buenos Aires, ella es de Bragado. ¿Vinieron puntualmente a pasear a Rosario? Sí, sí, a aprovechar el fin de largo. ¿Y con qué se encontraron? No estuvo muy acompañando en los días, pero bien, disfrutando igual. ¿Paseo, recorrido, algo puntual? No, mucho en la costanera, el boulevard. No, mucho en el pie.